bueno pues en este vídeo vamos a ver cómo ampliar las posibilidades que tenemos al tocar un pad en PUS3 y utilizar el MPE voy a cargar en WIFE TABLE como ya sabemos tenemos aquí estas opciones de MPE para modular parámetros que tenemos en el SINTE por ejemplo en este caso tenemos en el PRESER que yo le puedo dar más caña para modular el WORD esto lo voy a dejar en cero bueno como estaba tomando Z Z voy a ajustar el POSITION AL PRESSURE vale lo ajusto un poco luego tenemos el PITCH con el NOTE PITCH BEND y la amplitud la modulamos con el VELOCITY y le podemos decir PUMBA pincho en la frecuencia del filtro y la voy a modular con el PRESSURE y abrimos el filtro lo ajustamos el PRESSURE abrirías y si yo quisiese modular por ejemplo los envíos a los canales de retorno bueno pues tenemos aquí acordaos que ya hemos visto algún vídeo de esto vamos a cargar vamos a cargar el EXPRESSION CONTROL con la EXPRESSION CONTROL por ejemplo con el y con el SLIDE y voy a mapear el envío A al SLIDE que el envío A envía a un REVERB y también puedo mapear otro SLIDE AL DELAY y por ejemplo puedo cargar un ECHO EFECTOS DE AUDIO DELAY ECHO lo que hago aquí atrás, esto lo voy a cerrar lo que voy a desactivar es el filtro para que se quede abierto todo el rato eso está guay pero ahora que me lo voy a hacer con el SLIDE con el SLIDE esto lo voy a poner en PIN PON y voy a modular esta REVER también esto lo voy a poner en PIN PON que no lo puse antes por ejemplo vamos a mapear otra cosa al ACTER TOUCH voy a cargar otro efecto un SATURATOR para que satura aquí detrás del DELAY vale y esto after touch aquí y fijaos todo lo que estoy modulando en caso de que os liéis a modular y os fallece cuando nos falten fuentes de modulación siempre podemos decir uy que pena voy a tener que cargar otro EXPRESSION CONTROL vale para modular más parámetros todos los que quiera y así todos los EXPRESSION CONTROL que yo quiera influiriz vídeos es ú Gracias.